Oh, sí, las bengalas son buena idea, pero aquí no las tenemos. Pensemos en otra cosa. ¡Oh, no! Primo Jack, Primaela, piensen en una idea. Tenemos que salir de aquí. Tengo una idea. ¿La tienes? ¿Cuál? Nosotros podemos distraer a los Velociraptors como lo hicimos en la Caja Fortaleza. ¡Esa es una excelente idea! ¡Sí! Lo recuerdo perfectamente. ¿Y tú? ¡Claro! Espera un momento. La puerta está abierta. ¿Tú dejaste la puerta abierta? No. ¿Cómo se abrió? No lo sé. Está bien. Tal vez no sea nada. Hay que entrar y nos cercioramos. Ten mucho cuidado. Lento y seguro. Yo te cubro la espalda, ¿está bien? ¡No cierres la puerta! No. Bien. Dime. ¿Ves algo? No, todavía no. Hace mucho calor aquí. Haremos esto. Hay que quitarnos la chamarra. Sí. ¡Uf! Ahora revisemos que todo esté en orden, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Qué es eso, Elby? Es mi caja fortaleza. La construí el otro día. ¿Tu caja fortaleza? Sí. Oye, está increíble. Un minuto. El otro día, ¿tú dejaste la puerta trasera abierta, Elby? No. De acuerdo. Esa es una excelente caja fuerte, de hecho. ¡Se movió! Sí, yo también lo vi. ¿Qué? Se movió de nuevo. Creo que hay algo ahí dentro. Tal vez adentro hay un minosauro. Ahora, tenemos que acercarnos para averiguarlo. Debemos prepararnos. Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores. Vamos. Andando. Elby, mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control. Cool. Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores. ¿Esa es tu elección? Sí. Excelente. Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad. ¿Está bien? Ok. Bien, preparemos los dardos para estar protegidos. Investiguemos. ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto. Uno, dos, tres. ¿Por qué hay tres pares de botas? Son para el nuevo Park Ranger que contraté. ¿Un nuevo Park Ranger? Sí. ¿De qué estás hablando, Elby? ¡Se movió de nuevo! Lo vi. Bueno, controlemos a este dinosaurio, pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde. Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio. Está bien. Quiero esta. ¿Se pone así? ¡Oh! ¡Au! ¡Puedo! ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo. Ya está. Lo tengo. ¿Estás listo? Sí. A trabajar. Tú ve por allá y yo iré por acá. Sí. Prepárate, Elby. Tú entrarás por ahí y yo por este lado. Así lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. ¡Vacámoslo! No hay mucho espacio. Estoy bien. Lo veo. Allí está. ¿Qué? ¡Ahí! No desperdicies los tardos tranquilizantes. Soy yo. Tranquilo. ¿Ok? Lo siento. Sigue avanzando. Y yo haré lo mismo y lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. Ahora entiendo cómo se siente un actor de televisión. Casi pierdo mi lámpara. La tengo. Hagámoslo. Ya casi vamos a encontrarnos a mitad del camino. Creo que lo veo ahí abajo. Ok. Tenemos que lograrlo, pero necesito descansar. ¿En serio? No es por ahí. Tal vez es por aquí. Claro, eso es. Sé que está aquí afuera. Mira, allí está. ¡Oh! ¡Oye! Vayaste de nuevo. Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante. Ok. Creo que lo perdimos allá adentro. ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá. ¿Ok? Está bien. También. Podríamos cambiar de dirección. Tú ve por aquel extremo y yo entraré por aquí. Está bien. Está bien. No es gracioso, el vi. Tenemos que encontrarlo. Seguro no lo vimos. ¡Ranger, el vi! ¿Puedes verlo? ¡No! ¡No está en el techo! ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos. ¡Está afuera! Sí. Tenemos que salir y atraparlo. Tú ve con el túnel que está en medio y yo te seguiré y lo atraparemos afuera. Entendido. Aquí estoy. ¿Qué? Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Lo ves? No. ¡Ahí está! ¡Sí! Es un raptor bebé. Sí, tienes razón. Yo también lo vi. Bueno, debemos encontrar la forma de atraparlo y llevarlo de regreso con su mamá. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué podemos usar? ¡Ah! ¡Ese balde es perfecto! ¡Sí! ¿Ves esa manta que está ahí? ¡Sí! Podemos usarla también. Yo correré para agarrarlo. Después cubriré al bebé raptor con ella, lo atraparemos y lo sacaremos de aquí. ¿Entendido? Sí, yo te cubro. Bien, cubre mi espalda. ¿Puedo confiar en ti, verdad? ¡Claro! Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos. Bien. Uno. Espera, ¿avanzamos a las tres? Sí. Bueno, uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí, lo hiciste! Sí. ¡Sí! ¡Se está resistiendo un poco! ¡Excelente! Muy bien. ¡Felicidades! Sí, es un pequeño raptor. Está enojado. Es porque quiere a su mamá. Hay que agarrarlo con cuidado porque muerde. Tranquilo. Es pequeño, pero agresivo. De acuerdo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacer con él ahora. ¿Qué? Pues, supongo que su mamá debe estar cerca. Sí. Creo que debemos llevarlo afuera. Voy a ponerlo en ese barrio. De acuerdo. Ve a mirar por la ventana. Y fíjate si mamá raptor está afuera. Guari, me llevaré tu arma con dardos por si acaso. Asegurémonos que su mamá no esté cerca para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé. ¿Entiendes? Entiendo. Voy a ponerlo en el balde. Bien. Estoy listo. ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo. Vamos. ¡Ahora! ¡Ahora! La puerta sigue abierta. Aquí voy. Ranger Aaron, ven aquí. Necesito tu ayuda. El Velociraptor intenta entrar. Te necesito, Ranger Aaron. ¡Es la mamá raptor! ¡Eso es la mamá raptor, ¿verdad? ¡Eso es la mamá raptor! ¡La aseguraré! ¡Listo! Hará todo por su pequeño. Sí. Guau. De acuerdo. Bueno, obviamente esa es la mamá raptor, ¿verdad? Sí. Ok. Ella está buscando al bebé que tenemos allá. Tenemos que idear un plan para llevar al bebé de vuelta y salir de aquí sin que nos coma. ¡Hagámoslo! Ay, acabas de pisarme. De acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al bebé raptor y llevarlo con su mamá por aquella puerta. Buena idea. Y luego volvemos aquí y corremos hasta la camioneta. ¿Ah? Ese plan es perfecto. Escucha. Agarraré al bebé y lo llevaré a la parte trasera del centro de control. Sí. Y yo vigilaré y te avisaré cuando venga la mamá. Excelente. Es buena idea. Hazlo ya. ¡Shh! 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 ¡Ruinger, Aaron, apúrate! ¡La velociraptor va por ti! Está por nevar. ¡Hay que irnos! ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí. ¿En serio? Entonces, hay que abrigarnos y salir. Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Está bien. ¿Qué estamos esperando? ¡Vámonos! Creo que ya se fue. Sí. Bien, salgamos. ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar. Ya está nevando. Así es. Esta va a ser una tormenta terrible, Elby. Sí. Seguro los dinosaurios van a estar bien. Creo que sí. Listo. Shh. Vámonos. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¡El velociraptor! ¡Está de regreso! ¡Corre! Ok. ¡Abre la camioneta! Sube. ¡Listo! Sube. ¡Deprisa! ¡Velociraptor! 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 ¡Horan! ¡Ela, básate de ahí! ¡Espérenme! ¡Rápido, ven! ¡I can't be! Ranger L.B., ¿tienes la pistola de rayos tranquilizantes? No, la dejé en el centro de control, pero tengo el walkie-talkie. Y con esto podemos llamar a Ranger Aaron. ¿Me escuchas, Ranger Aaron? Te escucho, Ranger L.B. Estamos rodeados en el parque número cinco. Hay dos velociraptos. ¿Velociraptors? Mi sueño de por fin enfrentar a dos juntos será realidad. Espérame, voy para allá. Date prisa. ¡Nos van a comer! Ya viene, tranquila. Tranquilo, ya llegué. Los salvaré. Traje mi cliqueador. Por favor, ayúdanos. Observen, controlaré a estos velociraptors. Tomen esto. No podrás contra mi cliqueador. Sí. ¡Míralo, Ranger Aaron! ¡Agui, Ranger Aaron! ¡Tienes quien eres! ¡Ajá! ¡Quedense atrás! ¡No está funcionando! ¡Se ven muy enojados! ¡Retrocedan! ¡Quédense atrás! ¡Soy como Owen luchando con su cliqueador! ¡No funciona! ¡Mejor me voy de aquí! ¡El cliqueador no funciona! ¡No sé por qué no se asustan y se van! Eso vemos. Deberías reconsiderarlo de ser entrenador de velociraptors. Porque tienes que mejorar. Esto normalmente nunca falla. Necesitamos un plan para escapar. Es verdad. Usemos nuestras gorras del razonamiento para pensar en un plan. No tengo un plan. No se me ocurre nada. A mí tampoco. ¿Ya pensaron en algo? ¡Yo! ¿Qué? ¿Podemos usar bengalas para distraer a los velociraptors? Como lo hiciste en el rancho tiranosaurio. ¡Oh, claro! Lo recuerdo. Esa idea fue muy buena. ¿Dónde estará el huevo que Ranger L.B. escondió? Este bosque sí que da miedo. ¿Qué fue eso? Es un ave. Es solo una lagartija. ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Lo encontré! ¡Oh, wow! ¡Esperen! ¡Son tres! Pensé que Ranger L.B. dijo que era uno. No creo que quepan en mi mochila. Solo llevaré uno. ¡Uh! ¡Mira esta cámara para ver a los dinosaurios! Me llevaré este. Así tendrá el juguete más grande. ¡Cámara, cámara! ¡Aquí voy! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Regresaré al centro de control para ver los juguetes que hay en el huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhú! ¡Ah, tuve suerte! ¡Estoy tan emocionado! ¡Ya quiero abrirlo y descubrir qué hay adentro! ¡Uh! Hay mucho lodo por tanta lluvia. Cuando llegue al centro de control, abriremos el huevo para ver qué tiene. ¡Espérenme! ¡Oigan! ¿Qué es ese sonido? ¡Velociraptors! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué hacen ellos aquí? ¡El parque sigue cerrado! ¡No deberían haber dinosaurios! ¡Velociraptors! ¡Ren y Rarón! ¡Debes salir de ahí! ¡Hay velociraptors! ¡Velociraptors! ¡Silencio, por favor! ¡O se alterarán los velociraptors! ¡Ups! ¡Lo siento! Tengo que deshacerme de ellos. ¡Necesitas distraerlos! ¡Lo sé, pero no tengo nada para hacerlo! ¿Por qué no usas las bengalas? ¡Es una buena idea, bengalas! ¡Ok! Trataré de sacarlas para distraernos. ¡Con cuidado! ¡Silencio, no hables más! ¡Uy, creo que sí están molestos! Tranquilos, velociraptors. Quédense quietos. ¡Listo! Aquí voy. ¡Tú puedes hacerlo, Ranger Aaron! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡La voy a encender! ¡Atrás! ¿Quieren acercarse? ¿Quieren probar algo como esto? Veo que tienen miedo, ¿eh? ¡Aléjate, velociraptor! ¡Apártense! Sabía que esto los iba a asustar. ¡Aléjense! Ahora les dejaré esto por aquí. Si quieren, pueden jugar con ella. Dejaré la bengala por si la quieren. ¡Es toda suya! ¡Ya quedó! ¡Me voy de aquí! Eso los mantendrá ocupados. ¡Ya está! ¿Me escuchas, Ranger Aaron? ¡Habla en voz baja o me descubrirán! ¡Apagaron la bengala y se dirigen hacia ti! ¡Los estoy viendo! ¡Apagaron la bengala muy rápido! ¿Por qué te están persiguiendo? No lo sé, no lo entiendo. Tal vez porque siguen tu aroma. ¿Mi aroma? No lo creo. Me di una ducha esta mañana. No puede ser eso. Bueno, entonces es algo más. Revisaré mi mochila. Quizás haya algo dulce que los atrae. ¡Buena idea! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué dices? Ese huevo. Es el huevo sorpresa que dejaste. No, ese no es. No, ¿es el huevo sorpresa? No, ese es de un velociraptor. ¿De un velociraptor? ¡Es igual a un huevo sorpresa! ¿Cómo se supone que supiera? No debiste esconderlo aquí. No pensé que fuera un huevo real si no hay dinosaurios cerca. Creí que era un huevo de juguete. Ahora entiendo por qué me siguen. Debo devolverlo antes de que me atrapen y me... ¡coman seguramente! Sí, y debe salir de ahí ahora. Necesito otro distractor. ¿Alguna idea? Intenta quitarle el olor al huevo. Guardaré el huevo y veré si encuentro algo para... distraerlos. Ya no tengo bengalas. ¡Uh! Tengo una idea. Me cubriré por completo con lodo para camuflar mi aroma. ¿O qué? ¡Uy! Sé lo que va a hacer. Será como un soldado. En la cara, no. Listo. Tranquilo. No pasa nada. Creo que no me huelen. Me voy de aquí. Mi sombrero... Están cerca. ¿Qué? 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 Listo. Estás de vuelta. Eso es. Oye, Gringer Rarón. El huevo sorpresa está detrás. ¿Qué? ¿Aquel? Lo escondiste muy bien, ¿eh? Es demasiado grande. Allí viene. Correré hacia el otro lado. Sí, yo estaré vigilando. Voy de regreso hacia el vehículo. Creo que ya los perdí. Creo que van a dejar de seguirme. Ahora sal de ahí. El problema es que al parecer estoy... perdido. Estoy en una parte del parque en la que no había estado antes. Y ahora no te veo. Encontraré el camino para volver al vehículo evitando a los velociraptors. ¿Sabes dónde está el norte? Usaré mi brújula. Te llamaré si me pierdo. Afirmativo. Ese es el norte y el sur. Y el vehículo está al este. Es por allá. Y luego daré la vuelta. Perfecto. Lo lograré. Debo hacerlo. Soy el blanco perfecto con este enorme huevo. Aquí voy. Están dando vueltas. En tres minutos romperé mi récord. Solo tres minutos. ¿Qué? Un dinosaurio está fuera de su prado. Será mejor que llame al Ranger Ratton. Adelante, Ranger Ratton. Adelante, Ranger LV. Hay una alarma en el prado 12. Parece que un dinosaurio ha escapado. ¿Qué? ¿Cuál dinosaurio fue? No sé qué dinosaurio escapó. Déjame revisar. Debo contar todas mis vacas nuevas. Ahí hay una. ¿Hay otra? El prado 12 no está en mi lista. Necesito saber a dónde ir y qué dinosaurio es. Sé qué dinosaurio es. Oye, despreciable hombre G. ¿Tú liberaste a nuestro dinosaurio? Sí. Yo lo dejé salir de su prado y lo llevé a un festival de ánima ni mini tronics. Tronics. No sé. Lo dejé por ahí. ¿Qué? ¿Lo soltaste en un festival Dino? Elby, esto no es bueno. Oh, no. Hay mucha gente ahí. Será mejor que vayamos por él. ¿Estás listo? Voy en camino. Te recogeré para ir al festival Dino. Llegaré pronto. Tendré todo listo. Debo apurarme. Bien, Ranger LV. Este es el festival Dino, donde el despreciable hombre G dijo que liberó a todos nuestros dinosaurios. ¿Y qué haríamos? Tenemos que ir a buscar algo en la tienda de regalos. Buscar al dinosaurio y traerlo aquí antes de que lastime a alguien. Hay que hacerlo. Te sigo. Oye, es aquí. Descubre al dinosaurio suelto. Hay que entrar. No. Oye, Ranger LV. Es un celofisis. Tienes razón, LV. Mira cómo se mueve. ¿Crees que sea real o que sea un robot? Es un... Tiene que ser un robot porque sus pies no se mueven. Ah, claro. No tenemos que preocuparnos por este. Hay que encontrar al real. Sigamos buscando. Mira. Es un saltasaurio. Oye, no me diste oportunidad de preguntar. ¿Sabes a quién le gustaría este saltasaurio? ¿A quién? A Nana. Oh, sí. A ella le gustan los de este tipo. Este mide más de 12 metros de alto en la vida real. ¡Sí! Es como... un brontosaurus, ¿verdad? Sí. Pero es un herbívoro, así que afortunadamente solo come plantas. Y sal. Con sal y limón. Veamos qué más encontramos. ¡En marcha! Oye, Ranger LV. Dime. ¿Ya encontraste al dinosaurio? No. Necesitamos seguir buscando. ¡Andando! Sí. Elby, ¿sabes cómo se llama este dinosaurio? ¡Es un herrerasaurio! ¡Cool! ¿Sabes pronunciar bien todos los nombres? ¡Eso es asombroso! Pero no es el dinosaurio que buscamos. Aunque es un gran animatrónico. Claro. Debemos estar atentos al dinosaurio que soltó el despreciable G. ¡Vayamos! ¡Mira ese! ¡Wow! ¡Mira ese de ahí! ¡Wow! ¡Es un dilofosaurus! ¡Sí, es un dilofosaurus! ¡Y es muy grande! ¡Ese se ve increíble! Oh, tú no quieres tocarlo, ¿verdad? No. Ok, creo que estamos a salvo. Este no es el que el despreciable G dejó salir. Tenemos que seguir buscando. ¡Por ahí! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Es un halosaurus! ¡Sí, lo sé! ¡Es un gran halosaurus! ¡Sí, es muy grande! ¡Es muy grande! Oye, ¿qué es eso de ahí? ¡Hay que averiguarlo! Sí, pero primero el halosaurus va a atraparte. ¡Wow! ¡Hasta tienen un Deinonychus! El Deinonychus macho es un carnívoro de más de tres metros de largo. Se parece mucho a un raptor, ¿cierto? Oye, ¿viste que sus ojos se hicieron... ¡Oh! ¡Sí! ...grandes y luego pequeños? ¡Y también están brillando! ¡Y se hacen más grandes! ¡Wow! ¡Increíble! Bueno, este robot sí está bien hecho. ¡Casi parece real! ¡Sí! Sí, pero a este no le tengo tanto miedo, ¿ok? ¡Pero va a atraparte! ¡Oh! ¡Sí, Ranger Elby! ¡Tú puedes alcanzar el primer lugar! ¡Acelera a fondo, Elby! ¡Eso hago! ¡Uy, acabas de chocar! ¡Muy bien, Elby! ¡Vas ganando! ¡No dejes que te alcance! ¡Qué divertido! Sabe cómo conducir sin prisa en un vehículo de carreras. Terminó el juego. ¡Oh, sí! ¡Llegué en primer lugar! ¡Llegué en primer lugar! ¡En primer lugar! ¡Sí! ¡Ahora sigamos buscando al dinosaurio! ¡Me alcanzas! ¡Uh! Creo que quiere morderte. ¡No, a ti! ¡A ti, a ti! Y dime, ¿qué sabes de este? ¡Es un estegosaurus! ¡Así es! Elby, estos dinosaurios se ven increíbles. ¿Ya viste cómo se mueven? ¡Sí! No parece que fueran robots. ¡No! ¡Es muy asombroso! ¡Qué gran festival, Dino! ¡Veamos si encontramos a un T-Rex en algún lugar! ¡Y este es! ¡Wow! ¡Es un T-Rex! ¡Míralo! ¡Es un gran y escalofriante T-Rex! ¡Sí! ¡Parece como si quisiera morderte! Sí, algo bueno de este T-Rex es que estoy seguro de que no es real, porque podría ser un poco más grande que ese. ¡Sí! Sí, bueno, es un T-Rex bastante cool, ¿no? Ajá. Ok. Oye, podríamos ir a ver... ¡Uh! ¡Veamos aquel de allá! ¡Sí! ¡Te va a atrapar! ¡Es que se está cercano! ¿Sabes cómo se llama este? ¡Espinosaurus! ¡Wow! ¡Es muy grande! ¿Sabías que es tan grande como un T-Rex? ¿Qué? ¿Sí? ¡No sabía eso! Oye, este es uno de tus favoritos. ¡Increíble! ¡Y es de África! ¡Sí! Oye, mira ese que está ahí. ¡Es un Amargasaurus! ¡Elpi! ¿Sabes mucho de esto? ¡Ese fue un gran rugido! ¡Sí! Lo bueno es que es un herbívoro y solo come plantas. ¡Sí! ¡Este crece más de nueve metros de largo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un Amargasaurus! ¡Es uno de los mejores! ¡Me parece que vi a unos velociraptors por allá! ¡Corre! ¡Wow! ¡Es un iguanodón! ¿Y esos otros qué son? ¡Raptores! ¡Los velociraptors están atacando a ese iguanodón! ¡Sí! ¡Mira! ¡Esa clase de cosas son un poco crueles! ¿No crees? ¡Sí! ¡Y el indefenso iguanodón! ¡Quítenme a estos raptores, por favor! ¡Oh, no! ¡Ay, pobrecito! ¡Sí! ¡No he visto nuestro dinosaurio en ninguna parte! Creo que el despreciable Geno se engañó, ¿no crees? Creo que sí. Hay que ver qué más podemos hacer mientras estamos aquí, ¿te parece? Ranger LV, ¿quieres que nos tomemos una fotografía? ¡Sí! Creo que nos pondrán de fondo una jungla o algo así. ¡Sí! Quédate de este lado. Ok. ¿Están listos? A la cuenta de tres decimos T-Rex. Uno, dos, tres. ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Oh, una más! ¡Qué excelente trabajo! Esa es la primera que nos tomaron. ¿Te gusta? No. ¿O quieres ver la segunda? Ya la tiene lista. ¡Oh! Movimientos de taekwondo contra un T-Rex. Sí, se ve muy bien. ¿Cuál te gusta más? Esa. ¿Esa? ¿Quieres esa? Sí. Disculpe, queremos esa. ¡Wow! ¿Qué piensas de esta foto, eh? Muy buena. Oye, me serviste de escudo contra el T-Rex. Ja, ja, ja. No es cierto, es broma. ¡Tenemos que encontrar más dinosaurios! ¡Andando! ¡Sí! ¡Es un carotauro! Oye, ¿sabías que ellos son carnívoros de Sudamérica? ¡Wow! ¡Ellos son muy rápidos! ¡Sí! Y tienen las garras más pequeñas que un T-Rex. ¡Wow! ¡Sabroso! ¡Es más pequeño! ¿Listo para intentar excavar qué hay tinofósiles aquí? Ok, hay que ver qué podemos encontrar. ¡Sí! ¡Uy, mira todo lo que hay ahí! ¡Oh! Tomémosla y veamos qué recolectaste. ¡Levántala, Elby! ¡Wow! ¿Qué es eso? Es un diente de T-Rex. No creo que sea un diente de T-Rex. ¡Luce como un filoso diente de tiburón! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Encontramos muchas cosas! ¡Oye, esto es increíble! Ahora, pongámoslo en la bolsa y veamos qué más podemos encontrar. Ranger Elby, ¿quieres que te pinte en la cara? ¿Qué diseño te gustaría? ¡La calavera! ¿Qué? ¿La dino calavera? ¡Sí! Ok, consigamos esa. ¡Ok! ¡Ay, mírate! ¡Es muy lindo! ¡Puedes mirar qué le despego que está por allá! ¡Se ve increíble! ¡Es perfecto! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡Puedes subirte! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué te pareció? ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡Ay! ¡Qué regresar a la tienda de regalos! ¡Andando! ¡Oye, Ranger Elby, te maquillaron muy bien! ¡Así es! ¡Podrías asustar a cualquier dinosaurio! Pero necesitamos ir a la tienda de regalos y conseguir un dinosaurio de juguete para alejar al otro dinosaurio, ¿ok? ¡Vayamos! ¡Andando! ¡Esta es la tienda de regalos! ¡Veamos qué podemos encontrar! ¡Sí! Oye, ¿quieres un minuto? ¿Qué vas a hacer con eso, eh? Voy a distraer al dinosaurio. ¿Con una sombrilla? ¡Sí! ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a llegar así. ¡Oh! Si tú crees que con eso alejaremos al dinosaurio de aquí, hagámoslo. Llevémonos la sombrilla. ¡Allá voy! ¡Te sigo! Fue divertido, ¿no? ¡Sí! Oye, ¿sabes qué creo? Creo que el despreciable Hombre G nos mintió sobre el dinosaurio en el Festival Dino. ¡No había nada! Oh, espera un momento. ¿Quién nos llama por el walkie-talkie? Sí, aquí al Ranger Aaron. ¡Adelante! ¿Me están escuchando, Rangers? ¡Despreciable Hombre G nos engañaste! ¡No había ningún dinosaurio! Nunca dije que lo soltara dentro del Festival Dino. Oh, si no lo soltaste dentro del Festival, entonces... ¡Raptor! ¡Hasta nunca, pobres Rangers! ¡Tú distráelo con la sombrilla! ¡Voy por los dardos tranquilizantes! ¡No sirve! ¡Oh, no! ¡Me esconderé! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Abrilla! 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 ¡No hay dardos tranquilizantes! ¿Qué? ¡Rápido, sube! ¡Saldremos de aquí! ¡Rápido, cierra la puerta! ¡Aún no me siento! ¡No esta vez, Velociraptor! Por fin, llegamos a la Tierra de Gulliver, Parque y Granja Dinosaurio. ¡Wow! ¡Qué suerte venir desde tan lejos y encontrarnos con este Parque Jurásico, ¿no lo crees? ¡Sí! Ahora podemos entrar y ver qué clase de dinosaurios queremos tener en nuestro parque. ¡Sí! ¡Bien, vamos a visitarlo! ¡Sí! ¡Allí está la Torre de Control de Mundo Perdido! ¡Sí, subamos! Creo que sí deberíamos subir. ¡Sí, subamos! ¡Wow! ¡Podemos ver todo desde aquí arriba! ¡Sí! Ahora decidamos qué dinosaurios queremos conocer primero. ¿Qué tal si empezamos con el campo de entrenamiento? ¡Eso se ve! ¡Oh, mira el dinosaurio que está allá! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Ranger, el pie! ¡Eso es un T-Rex animatrónico! ¡Y tiene otro dinosaurio en sus dientes! ¡Oh, se lo va a comer! ¡Oye, tal vez podamos darle algo de comer! ¡Sí! ¡Mira! Toma. No sé si estas pequeñas piedras puedan funcionar. No, él no está interesado. ¡Es un enorme T-Rex animatrónico! ¡Sí! Quisiera saber qué clase de dinosaurio tiene en su boca. ¡Oh, se ve que lo tiene de la yugular! ¡Una cría! Ah, no creo que sea eso. Es otra clase de dinosaurio. Y ese también se está moviendo. ¡Sí! ¡Y que los de sus colas están moviéndose! ¡Sí! ¡Son increíbles estos animatrónicos! ¡Sí que lo son! Elby, creo que es mejor que nos vayamos de aquí antes de que el T-Rex se enoje andando. ¡Wow! ¡Es un T-Lofosaurus! ¿Recuerdas? Es como el que viste cuando viajamos en el tiempo al Período Jurásico. ¡Sí! Elby, mira sus dientes. ¿Quieres tocarlos? ¡Uy! ¡Te puede morder! ¡Oh, lo hiciste! ¡Te va a morder! ¡Ah! ¡Lo tocaste! Sí, te diría que... ¿Quieres que le toque los dientes? ¡Hazlo! De acuerdo, aquí voy. ¡Uy! ¡Eso estuvo filoso! Oye, D-Lofosaurus, ¿crees que puedes morderme? Aquí, intenta esto. ¡Oh, sí! ¡La tengo adentro! ¡Mira, suficiente espacio libre! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me atrapó! No hay sangre, está bien. ¡Mira! ¡El Brachiosaurio se está moviendo! Creo que está listo para comerse ese árbol de ahí. ¡Lo arrancará de un solo bocado! ¡Es enorme! Sí, es un gran dinosaurio. Bien, vamos a buscar algo más pequeño ahora. ¡Mira esto! ¡Es un velociraptor! ¡Es un velociraptor! ¡Uy! Es un animal un poco desagradable, ¿no? ¡Sí! Y pensar que si tuviéramos velociraptors en todo el parque, estaríamos corriendo todo el tiempo. ¡Sí! ¡Espera un minuto! ¡Estamos corriendo todo el tiempo! ¡Oh, sí! ¡V! ¡Aquí hay otro! ¡Wow! ¡Velociraptor! Este no es tan desagradable. Es más como los que tenemos en el parque, ¿no? ¡Cool! Sí. Aunque creo que le disgustó cuando dijiste cool. ¡Oh, no! Ahora mejor salgamos de aquí. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Te voy a ganar con el próximo dinosaurio! ¡Mira! ¡Ranger Elby! ¡Acá! Este es un... ¡Es un alozaus! ¡Sí! Es un luchador alozaus, ¿no? ¡Eso es! Creo que... ¡Te atrapará! ¡Te atrapará! ¡Te atrapará! ¡Tilex! ¡Corre! ¡Corre! Muy bien, Ranger Elby. Vayamos al tour del río del mundo perdido. ¿Quieres ir a intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos! Está bien. Vayamos allá. Tengo la sensación de que podríamos estrellarnos. Elby, no te muevas. ¡Hay un tigre de dientes de sable! ¡Sí! Impresionante. Me pregunto si existían en la misma era de los dinosaurios. No sé nada sobre eso. ¡Mira allá! ¡Un mambo planudo! ¡Wow! ¿De qué era fueron? En la era de hielo. Sí, la era de hielo. ¿Este es... carnívoro o herbívoro? ¡Hervívoro! Sí lo es. Este es un carnívoro. Creo que será mejor que te mantengas alejado, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es un raptor! ¡Eh! Eran tan grandes. Eran del tamaño de los pavos. ¿Son del tamaño de los pavos? ¿Qué es lo que siempre encuentras en el parque? ¡Yu-ha-raptor! No, yu-ha-raptor. Son raptors de Utah. ¡Yu-ha-o! No, yuta. ¡Eh! ¡Es un gasosaurus! ¡Lo sé! ¿Qué crees que fue lo que el gasosaurus comió en exceso? ¡Eh! ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Uh! ¡Apestoso! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué son esos? ¡De ceratops! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres ticeratops! Bien, ese es como un cocodrilo prehistórico. ¡Sí! ¡Es un estegosaurio! ¡Sí! ¿Conoces al estegosaurus, verdad? ¡Sí! ¡Mira, un alosaurus! ¡No sé! ¡Esa cosa es tan grande! ¡Es tan grande como un T-Rex! ¡Es enorme! ¡No te vayas a caer al agua, eh! Probablemente hay un mosasaurus ahí. ¡Sube y... ¡Te podría comer de esta manera! ¡No! ¡El mosasaurus no cabía aquí! ¿No entraría en este pequeño río? ¡No! Bien, estamos de vuelta en el puerto. ¿Listo para ver más ilosaurios? ¡Sí! ¡Cuidado al bajar! ¡Elby! ¡Ranger Elby! ¿Dónde está el ranger Elby? ¡Uh, mira este dinosaurio! Es un poco extraño. ¡Elby! ¿Dónde estás? No, no hay ranger Elby aquí. ¿Estás por aquí? ¡Ah! ¡Te asusté! ¡Wow! ¡Es una cría de parasaur a lápiz! ¡Sí! Oye, ¿quieres ver si quiere algo más de comida? ¡Claro que sí! Sí, ahí lo tienes. Muy bien, intenta ofrecerle un poco de comida. Aquí tienes. Veamos si tiene hambre. Sí, porque realmente no creo que pueda ir por su alimento al corral. Bien, veamos qué más podemos encontrar. ¡Sí! ¡Oye, mira! Es un... ¡Teranodon! Creo que lo hemos estado diciendo mal. Creo que en realidad es Teranodon. ¡Oh! Pero no se mueve. Creo que se supone que se mueve. ¿Cómo haces para que se mueva? ¡Bailando! ¡Sí! ¡Funcionará! Oye, Elby, no va a funcionar. Vamos a buscar otro dinosaurio. ¡Oh, sí! ¿Qué habrá en esta sección? ¡Uh! ¡Mira! ¡Es un Brontosaurus! ¡Brontosaurus! ¡Oh, es un pequeño Triceratops! ¿Es un Triceratops? ¡Sí! ¡Y un... ¡Estegosaurus! Veamos qué más hay allá adelante. ¡Sí! Tal vez tengamos una señal. ¿Ya viste qué es eso? ¡Es un huevo de dinosaurio recién nacido! ¡Hay un pequeño dinosaurio bebé! ¡Wow! Creo que tienen huevos eclosionando y no lo saben. ¡Sí! Creo que tenemos que avisarnos. ¡Sí, lo sé! ¡Tenemos que reportar esto a alguien ahora! ¡Esto puede ser malo! ¡Oye, mira! ¡Es la torre de observación! ¿Quieres subir? ¡Sí! Tenemos una buena vista para ver a todos los dinosaurios desde aquí arriba. ¡Wow! ¡Hay tantas cosas que ver por aquí! De acuerdo. Mira si puedes ver algún dinosaurio. ¡Espera! ¡Esos son T-Rex por ahí! ¡T-Rex! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Creo que se está rompiendo! ¡Vamos a bajar a la guarida del dino! ¡Estamos bajando! Muy bien. Vamos a aterrizar. Esperemos hasta que se detenga para salir. ¡Sí! ¡Es un Mosasauro! ¡Esto es increíble! Aquí abajo es como si fuera un pantano, ¿cierto? ¡Sí! Si alguien estuviera pescando, simplemente haría... ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Ay! ¡Sí me está comiendo! Oye, mira, Ranger L.B. ¡Es un Gigantosaurus! No, es un Giganotosaurus. Sí, tienes razón, Giganotosaurus. ¿Cómo pude olvidarlo? Realmente conoces todos los nombres de los dinosaurios, ¿eh? ¿Qué? Sí, da miedo, sea lo que sea. Sí. Creo que ya para el otro lado. ¡Se va a atrapar! Oye, mira, estamos en el terrario. Creo que hay reptiles reales ahí. Vamos a averiguarlo. ¡Uh, reptiles! ¡Mira, es una enorme iguana! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira qué cola tan larga tiene! Sí. Creo que está lista para comer algo, ¿verdad? No haré eso. No creo que meta la mano ahí. Ten, iguana, ¿quieres meter la cabeza en la bolsa? Creo que tienes expresión en su rostro como si... Si metes el dedo ahí, te voy a morder. Bien, iremos a buscar más dinosaurios. ¡Adiós, iguana! ¡Es un raptor! ¡Wow! Está bien, dice que es un eoraptor. Creo que así es como se dice. Eo y luego raptor. ¡Mira esos dientes! Te reto a que los toques. No, tú hazlo. ¡Uy, están filosos! ¡Es una retroexcavadora! Oye, ¿terminaste con la retroexcavadora? Sí. Granjero Elby. Adiós, Ranger Aaron. ¿Errena? A ver quién llega a las llantas primero. ¡Yo ganaré! Oye, Ranger Elby, ¿alimentamos a los cerdos? Bien. Bien, aquí tienes Elby. ¡Tú lo fijas! Creo que tienen un poco de hambre. ¿Quieres alimentarlos? ¡Oh, cuidado! Les diste una comida especial de tiempos, ¿no? Este de aquí quiere un poco también. No nos vas a morder, ¿verdad? Sí, aquí tienes. ¡Uy, esta oveja tiene mucha hambre y saliva! ¡Te lo dije! ¡Está en mi brazo! ¿Crees que él tenga hambre? Sí. Bien. Toma, tú aliméntalo. No, tú hazlo. Eso no estuvo tan mal. Aquí hay una más. ¡Comida! ¡Comida! ¡Ahí tienes! ¡Sí! Ranger Elby, solo nos queda un poco de comida. ¿Quieres dársela? Sí. Bien. Podríamos ponérselo en la cubeta. Sí. ¿O quieres dárselo? No, ponlo en la cubeta. ¿En la cubeta? Oh, sí, mejor aquí. ¡Adelante! Muy bien. ¡Ajá! ¡Qué mal que no traje mi cepillo! ¡Elby, aquí! ¡Podemos buscar fósiles! Sí. Oye, toma el pequeño colador y mira qué puedes encontrar, ¿de acuerdo? Oh, solo rocas. No hay fósiles de dinosaurio. ¡Oro falso! Oh, es bueno también oro falso. Mira, creo que hay algunos fósiles de dinosaurio en los otros sitios de excavación. ¡Vamos a ver ahora! Oye, mira, Ranger Elby, te conseguí una pala. Sí, gracias. ¡Es un diente de raptor! ¡Wow! ¡Es un gran diente y blancho! ¡Oh! Ranger Elby, vamos a ver si podemos encontrar otros dinosaurios. Sí. ¿Ok? Muy bien, creo que hemos visto casi todo por aquí. ¡Aaron, relájate! ¡Es solo un raptor! Lindo raptor, quédate quieto, por favor. No sé cómo acaricias a un raptor. Te va a morder la mano. No, claro que no, ¿ves? Bien, ya nos quedamos sin comida en esta parte de la granja. Vámonos a casa ahora. Sí. Hola, Elby. ¿Qué estás haciendo aquí, Ranger Aaron? Estamos aquí porque alguien llamó para avisarnos que vieron a un dinosaurio suelto por este lugar, que es una feria de la época medieval. El despreciable hombre G dejó que nuestros dinosaurios salieran del parque otra vez. Será mejor ir a revisar este lugar a ver si podemos encontrar algunos dinosaurios. Ok. ¿Escuchas eso? ¡Están gritando por allá! ¡Rápido! ¡Podría ser un dinosaurio! No hay dinosaurios por este lugar. No. Creo que nos equivocamos. Esos gritos no eran de auxilio. Oye, Ranger Elby, ¿has visto dinosaurios por aquí? No. No, yo tampoco. Se supone que estamos aquí para encontrar alguno, pero hay tantas cosas divertidas por hacer que deberíamos pasarla bien. ¿Te habías subido a este juego antes? Sí. ¿En esta feria medieval o en otro lugar? En otro lugar. Entonces será tu primera vez en este juego. Es el más alto. ¿Listo para volar? Veo por qué te gustan los dinosaurios. Pareces un pterodáctilo. ¡Más alto! ¡Un último salto! ¿Qué sentiste, Elby? ¿Te dio miedo? Sí. En tu gorra. Eso fue lo más aterrador que haya hecho. Y pase lo que pase, nunca lo volveré a hacer en mi vida. ¿Seguro? Pensé que sería divertido brincar tan alto. Sí, mis rodillas aún tiemblan. Sí, vamos a buscar algo que esté más cerca del suelo. Mejor. Oye, espera. Vayamos al zoológico de mascotas. Escucha, Ranger Elby, aquí hay animales de granja. ¿Sabes qué haremos aquí? Sí. Escogeremos qué animales llevaremos a nuestro parque para competir contra el despreciable hombre G. Y así lo derrotaremos. Oye, ¿puedo ver una araña? ¿Este es un caballito? Sí. O es un pony. No hay un letrero que diga que es. Toma, Elby. Intenta darle de comer. Ah, a este pony le gustan las zanahorias. Oh, está deliciosa. Oh, se le cayó. Oh, cómetela. ¿No te gustan las zanahorias? Oh. ¿Te gustan las zanahorias? Oh, me la quitó. Oh, se llevó toda la zanahoria. Debimos haber dejado a la vaca al final. Anda. Intenta quitársela. Anda, dámela. No debí soldarla y debí luchar por ella. Ahí está la zanahoria. Está en la boca de la vaca. Ahí va bajando. Hacia su estómago. Oh, conseguiste algo más de comida. ¡Qué lindos patos! Sí. Oh, lo dejó caer. Uy, casi me muerde el dedo. ¡Mira los cerdos! Oye, cerdito, cerdito, cerdito. Ven aquí. ¡Mira los cerdos! ¿Y si se los damos de comer a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Darles de comer los cerdos a los dinosaurios? Sí. No, no alimentaremos a los dinosaurios con ellos. Estos cerditos son muy lindos. No son comida de raptor. ¿Sí? Aquí, cerdito, cerdito, ¿no quieres comerlo? No, creo que ya está cansado de este tipo de alimentos. ¿Crees que estas son llamas? Claro que lo son. Así parecen. Sería bueno tenerlas en nuestro parque de animales, ¿no? Estaría bien. ¡Oh, ya está comiendo! ¡No te lo comas todo! ¡Y lo hace de lado! Mmm, no llevo ni 10 minutos con esto. ¡Oh, mira! Es como una aspiradora. Solo lo succiona. Bien, Elby. ¿Qué crees que es esto? Una cebra. No lo sé. No parece realmente una cebra. Tal vez nuestros amigos desde casa nos lo puedan decir. Parece una especie de cebra. Es como media cebra. Mitad cebra, mitad caballo. ¿Listo? Come esto. Lo quieren todo. ¡Oh, sí! Les gusta esto. ¡Están devorando! ¡Oh, ni siquiera puedo quitarle el tazón! Oye, Elby, ten cuidado. Te van a quitar el tazón de las manos. ¿Les gusta el maíz? ¡Se lo va a acabar! Oye, no hemos visto a ningún dinosaurio. ¡Oh, espera! ¡Son huellas de dinosaurio! ¡Sí! ¡Y son recientes, Elby! ¡Sí! Tal vez sí sea cierto que hay dinosaurios aquí. ¡Oh! ¡Allá! ¡Es un Stegosaurus! ¡Wow! ¡Ya encontramos al dinosaurio! Ahora, ¿dónde está la pistola de dardos tranquilizadores? ¡Sí, que la habías traído! No, yo no la traje. ¿Por qué la traería? Ok. Tenemos un problema. No tenemos un tranquilizante. Ya sé. Vi unas... unas armas medievales allá atrás. Veamos si podemos encontrar una espada. Sí. Regresaremos después por el dinosaurio. Vamos. Muy bien, Ranger Elby. Es la armería del dragón negro. Aquí es donde tienen espadas y escudos. Entonces, aquí buscaremos nuestro armamento para defendernos del dinosaurio. Mira estos escudos de aquí. ¿Ves alguno que te guste? Hay muchos y diferentes. Cualquiera podría funcionar. El que sea. Solo escoge... Este. ¿Te gusta este? Sí. ¿Con un dragón? Sí. Bien. ¿Cómo vas a protegerte? Ah, vas a enfrentarte... ...contra el Stegosaurus. Y te perseguirá furioso. Oh, eso realmente duele. Ahora, sostén el escudo. Ok. Bien, vas tú. A pelear. ¿Te hiciste daño? Inténtalo así. No. Bien, ¿quieres este escudo entonces? Sí. ¿Es este? Bien. Lo quiero. Busquemos... Una espada. Las espadas están por allá, ¿de acuerdo? Escoge alguna que te guste. Oh, con fuego azul. Combinará muy bien con el escudo. Entonces, tienes tu escudo, tu espada y te enfrentarás al Stegosaurus, ¿sí? Ranger Elby, ahí está el Stegosaurus. ¡Ve a enfrentarlo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Con cuidado, usa tu escudo! ¡Vete! Elby, esquiva la cola. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Qué buenos reflejos! ¡Sí, ahí lo tienes! ¡Ya se cansó, Elby! ¡Con cuidado! ¡Protégete! ¡Usa el escudo, el escudo! ¡Toma! ¡Va a deshacerlo! ¡Y ahora, el golpe final! ¡Sí, muy bien! ¡Ya se va! ¡Mira, se rindió! ¡Sí! ¡Adiós, Stegosaurus! ¡Nos vemos en el parque! Sí, creo que tienes razón. Regresa al parque. ¡Sí! ¡Buen trabajo, Elby! ¡Lo hicimos! ¡Oh, te falló aquí! No, no, con la espada duele. Ok, ahora veamos si hay más dinosaurios en este festival renacentista, ¿sí? Nos dará una buena oportunidad de revisar y ver qué más hay para divertirnos. ¡Vámonos! ¡Elby, mira! Puedes buscar piedras preciosas aquí. ¿Quieres intentarlo, como lo hiciste en el parque de dinosaurios y ver si encuentras una piedra preciosa? ¡Buscaré aquí! ¡Esa es una buena elección! ¡Viértelo en el agua! Bueno, vas a ponerlo en este pequeño colador aquí, ¿sí? Sí. ¡Uh, mira todo eso! ¡Levántalo! ¡Uh, mira! ¡Wow! ¡Son enormes! Es como un pedazo de cuarzo, ¿no? ¡Sí! ¡Wow! ¡Diente de tiburón! ¡Diente de tiburón! ¡Increíble! Es un buen primer comienzo, ¿no? ¡Sí! ¡Excelente! ¿Qué encontraste? Oye, ¿eso es una punta de flecha? ¡Mira! ¡Un fósil! ¿Un fósil? Un ojo de fósil. ¡Qué extraño! ¡Mira eso! Parece un pequeño caracol, casi como una concha marina, ¿no? Será parte de la colección. Haré un castillo de arena con esto. ¡Uh! ¡Eso parece una goma de mascar! ¡Sí! ¡Un diente de tiburón! ¿Es otro diente de tiburón? Esos tienen entre 35 y 65 millones de años. ¡Wow! ¡60 millones de años de antigüedad! Sí. Regresaremos y los pondremos en nuestra colección, ¿sí? Ok. Este juego va y viene, para atrás y para adelante. ¡Pero no tiene motores! Este señor de aquí lo va a empujar. ¡Manos en el aire! ¡Voy a vomitar! ¿Vomitar? ¡Voy a vomitar! ¡Claro que no vomitaremos! Parece que estoy a punto de... ¡Oh! ¡Oh! Estamos desacelerando. Estamos llegando al final. Eso es algo bueno porque me estoy mareando bastante. Creo que casi vomito lo que comí antes de este paseo. Tenemos que tomar con calma los siguientes juegos. Hacia atrás. ¡Va rápido! Realmente me relaja. Son como justas. ¿Quieres intentarlo? Adelante. Ese es tu lado. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Por los dinosaurios! ¡Buen trabajo! ¿Cómo te llamas, mi señor? Elby. Elby. Ranger Elby. Ranger Elby. Dense cuenta que ha demostrado su habilidad y valor en este campo. Y se le otorgará el título de caballero honorario en el reino de su majestad. ¡Hurra para el nuevo caballero! ¡Qué fie... ¡Hurra! Elby. Este es un juego de ballesta. ¿Crees que puedes disparar una de estas pelotas de ping pong a través de uno de esos agujeros? Sí. Ahí tienes. Apunta a ese. ¡Uy! Casi lo logras. Apunta más alto porque hará esto. ¡Uy! ¡Oh! ¡Te estás acercando! ¡Oh! ¡No ganaste! Este es el juego de dardos. Creo que lo haremos mejor que en la ballesta, ¿cierto? Sí. Vas a golpear esos puntos rojos, ¿verdad? Adelante. ¡Oh! ¡Oh! Apunta más arriba. Ok. ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! 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 Pensé que te pintaría la cara y te pintaron el brazo. Es un brazo fuerte pintado. ¡Wow! Tuvimos un buen día, ¿no? ¡Sí! Nos divertimos en el Festival del Renacimiento y asustamos a ese dinosaurio. ¡Sí! Bien, regresemos al parque entonces. Está bien. Hola, amigos. Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡No olviden darle like a este video!